La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Una nota importante en Varela, estamos con una visita para nosotros muy importante, del tenor que se trata y bueno, y también tenemos involucrados algunos vecinos. Bienvenido Manolo, te puedo decir. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me decías recién que sos familiar de los nietos de acá, de Uruguay Nieto y toda esa familia muy conocida en Varela, muy de acá justamente. Sí, soy sobrino de Uruguay Nieto y de Beatriz Pereira y primo de Juan Pablo, de Santiago y de Papola, y de Ana Laura también, porque son los que viven acá. Manolo, ¿cómo comienza esto? Estabas estudiando en Montevideo, o ya cuando comenzaste con esta carrera de cineasta, era desde chico la idea. ¿Cómo comienza un cineasta uruguayo? Yo estudié ciencias de la comunicación, por allá por los años 90, pero estudié sin idea de terminar así. Sí, para mí el cine, que me encantaba, era socio de Cinemateca, ya era cinéfilo cuando empecé la facultad. Iba por un lado, pero de ahí a imaginarse dirigir y producir película, bueno, no lo pensaba porque no había cine, ¿no? En esa época, acá, y tampoco había escuelas de cine. Entonces, bueno, se fue dando solo, se fue dando después de varios años a trabajar en un canal de televisión, el cual terminé renunciando. Bueno, con la plata del despido, tuvimos con un amigo la idea de producir un cortometraje. Y, bueno, y poco después, me invitaron a formar parte del equipo técnico de 25 Watts, una película icónica uruguaya. Y esas dos cosas fueron como el punto de partida de la carrera cinematográfica, que no solo dirijo y produjo, produje, sino que trabajé muchos años como técnico también en otras películas. Así que ahí comienza la carrera. Bueno, y el primer corto, que creo que dura 7 minutos, 6 minutos, algo así, ya ese fue decidido, esto es lo mío, ¿cómo se hace? Sí, no, fuimos descubriendo, tuvo un costo, tiempo también, no solo dinero, en aprendizaje. Es un lugar, creo, en el que siempre hay que estar, ¿no?, aprendiendo, yendo a buscar algo más de lo que uno sabe. Y, sí, yo creo que después de eso ya, después de esa experiencia, que nos llevó cerca de, bueno, un año, no sé, en terminarlo, armarlo, terminarlo, todo. Hicimos en cine, en esa época, no se habían hecho cortometraje en cine. Sí, seguí en esa, ahí. Tenés tres, que estuve mirando, en la historia, tenés premiadas, tres con la última ahora, ¿no?, a nivel internacional. Sí, 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 no, esa es mi obra, tres películas y un cortometraje. La última, vamos a ir a eso, vimos que, estuve mirando las críticas, muy buenas en el exterior, excelente, habrás tenido que viajar, recorrer, encontrarte con más cineastas, ¿cómo es el círculo ese? Bueno, las películas de este tipo, de corte autoral, siempre empiezan, nos salen al mundo a través de los festivales de cine. Con esta película logramos ir al festival de canes, que es el más importante del mundo. Y eso, bueno, desencadenó que nos invitaran a muchísimos otros. La película ha estado en el festival de San Sebastián, Carlos Vivari, en Beijing, en Antalya, Turquía, que tiene un festival importante, no sé, en México, Brasil, ahora Argentina, varios festivales en Francia, y por ahí es Israel, yo qué sé, no sé, cantidad de... ¿Cuánto te llevó a escribir el guión principal para después modificarlo? ¿Mucho tiempo lleva? No, la primera versión llevó un año, algo menos, capaz. ¿Eso ayudó el conocer al Uruguay por el tema que trata la película? ¿Cómo funcionan, en este caso, los establecimientos, toda esa parte? Sin duda, yo ya en la película anterior había entrado en el tema este, de patrones y empleados y en el mundo rural, y había quedado con ganas de seguir profundizando sobre esos temas, sobre esos personajes, paisajes. Así que, bueno, de ahí creo que fue el motor inicial, ¿no?, con el que empecé a trabajar esta, según, esta última película. ¿Cuánto te llevó a grabarla toda, hasta llevarla al estudio, todo el material? Y se filmó en tres etapas a lo largo del 2019. Sí. ¿Y el equipo que se usa para eso es bastante grande, en persona, en técnico? Depende, hay momentos en donde se utiliza más gente, hay momentos en donde se utiliza menos, depende de los requerimientos de la peli, lo que estemos por filmar, depende de la plata que haya también, a veces hay más, a veces hay menos, entonces uno trabaja más cómodo, menos. Sin decir número, pero para si seas un apoyo importante, ¿verdad?, a jugarse, a después si la película funciona, ¿cómo es el tema ese? Bueno, sí, el apoyo se necesita, es muy grande el dinero, por eso la película es una coproducción con Argentina, con Brasil, con Francia, y tiene la nacionalidad de esos cuatro países, incluido Uruguay, porque está hecha 98% con dineros públicos de esos cuatro países, entonces no es una apuesta al rédito económico en taquilla, ¿no? Se hacen con los fondos que existen para la cultura, para el cine, en estos cuatro países. Ahora que se está presentando, ¿está en simultánea en Uruguay y en otros países, aparte del vídeo Valdecanes? No, estas son funciones especiales que se están haciendo en los lugares donde se filmó la película, donde yo tuve un vínculo muy especial con este, a través de la película, y de donde tomamos los actores, porque gran parte del elenco es un elenco no profesional, que sacamos de los lugares donde filmamos, o cercano, así que hay mucha gente de acá, de interior, que trabaja. ¿Cómo llegaste a Carlitos Teres? Para nosotros es una gran persona, tradicionalista total. Sí, y lo conozco hace muchos años, por Juan Pablo, por Uruguay, por la familia, yo creo, no sé si él no es padrino de Mauro, el hijo de Juan Pablo, entonces, sí, una persona conocida. Cuando quisiste que vivas ya tenías un lugar, me imagino. No, no, después pensando a ver dónde puede entrar Carlitos, había un personaje especial para él, y no le costó nada decir que sí. Y se adaptó. Perfecto, perfecto, como si hubiera trabajado toda la vida, sí, 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 sí. Era su mundo, el campo. El campo, sí, aparte tampoco le estaba pidiendo que hiciera cosas raras, ni muy diferentes a lo que es él, entonces, cómodo se sintió así. Bueno, para ti que sos de esta zona, ¿qué te causa venir a esta ciudad y poder presentarla? Bueno, ya te digo, para mí es muy importante porque mi primo, mi familia, Juan Pablo, Santiago, fueron los que me abrieron como la puerta al mundo del caballo, del raíz. De venir acá. Sí, y cuando estuve necesitando, cuando yo les comenté que estaba pensando hacer esto y lo otro, me dijeron, no, pero vení acá, vení, mirá, y no sé qué, vení acá, y me trajeron, ¿viste? Y, bueno, me presentaron mucha gente que después también me terminó ayudando, ¿no? Edgardo Almenar también, Homérico Techera, sí, ¿no? Me presentaron acá al Cacharpa también, que después me llevó con Pío Las Cuagas, ¿viste? Gente que me pintó los caballos y me ayudó mucho para armar la parte del raíz en la película. Así que ahí está el fin, justamente, traerla a la ciudad hoy. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho tus minutos, porque sabemos que estamos ahora, estamos en la previa del lanzamiento en la plaza local por este tiempo. Gracias por tu amabilidad, muy importante también. Y, bueno, dejá un saludo porque tenemos una forma de llegar a muchos uruguayos que están viviendo lejos del país y muchos son de Barella. Así que les va a interesar esta nota, por supuesto. Bueno, les mando un saludo a todos los uruguayos de la diáspora, especialmente los varellianos, corralenses. Muchas gracias. Nos venimos por acá, Fernando, con esta nota muy interesante. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Simplemente agradecer a Manuel Nieto, el director de la película, que nos propuso esta idea de, para cerrar el ciclo del trabajo que viene realizando, venir a presentar a Barella, ya que participó gente de Barella, se filmó acá una parte. Así que agradecemos la propuesta. Cuando llegó enseguida dijimos que sí. Y, bueno, simplemente que disfruten de esta noche. Lo mismo agradecerle a Martín por la buena disposición de hacer todo esto. Y les quería contar que yo soy el director de la película, también soy el productor, guionista y otra cantidad de cosas. Pero eso es lo principal. Que esta película es uruguaya, pero también es argentina, es brasilera y es francés. Se hizo con dineros públicos de estos cuatro países, dineros destinados a la cultura y al cine. Se filmó en el 2019 en muchos lugares de Uruguay, en Minas de Corrales, en Durazno, en Rocha, en Canelones, Montevideo. Y, pero en su etapa de preparación, Barella tuvo un lugar especial, porque fue gracias a mi primo, Juan Pablo Nieto, a Santiago Nieto, fueron ellos que me abrieron las puertas al mundo del caballo, al mundo del raíz. Y, esta película tiene que ver con ese universo, yo necesitaba conocerlo. Y fui vinculándome de la mano de ellos, quienes generosamente y desinteresadamente me presentaron a, no sé, a todo el mundo. Así que hay un especial agradecimiento a ellos y a todos mis familiares aquí en el pueblo, que yo conozco desde hace tiempo. Y me gustaría que me acompañaran hoy en esta noche de presentación. Bueno, algunos que, de una u otra forma, están dentro de la película. En primer lugar, voy a llamar a Carlos Tellis, por favor, acompáñenme. Voy a llamar también a Edgardo Almenar. Voy a llamar a Romérico, por favor, Romérico. Y voy a llamar acá a un hombre de 33, que puso música en la película, Mario González. Por favor, Mario, acompáñanos acá. Como les decía, Mario puso música en la película. Edgardo nos prestó su voz para armar el relato del raíz. Romérico nos prestó imágenes de la alargada del raíz de Río Branco, porque cuando filmamos tuvimos un problema y la perdimos, y tuvimos que arreglarla con la ayuda de... Y bueno, Carlos Tellis ya lo van a ver ahí en la pantalla. Carlos, ¿quisiera decir algo? No, no. Mario, ¿quisiera decir algo? El agradecimiento por la invitación y la oportunidad. Esto es algo hermoso y desearte mucho su éxito. A ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Romérico. Antes que nada, el agradecimiento y a toda la gente que está participando hoy de lo que va a ser la presentación aquí en Valera de la película. Y bueno, el camino del raíz, que yo siempre digo que nos ha ido llevando a conocer muchísima gente, a participar en distintos puntos de Uruguay, nos ha dado esta pequeña participación, para nosotros muy grande, y que mucho valoramos y agradecemos a toda la producción y a todo este centro de compañeros que está participando. Un fuerte aplauso para todos ellos. Y Edgardo, por favor. Bueno, la verdad que para nosotros ha sido un gusto y un placer. Nunca dudamos del momento que llegaste por casa a tenderte una mano. Sabíamos que estabas buscando distintos elementos para componer esta gran película. Y sos un cineasta que, con mucha humildad, con mucho sacrificio y con mucho tesón, dejase el alma en la cancha para que ustedes van a poder apreciar en la película se desarrolle todo lo que es el profesionalismo dentro de una pantalla. Así que, un agradecido. Soy de la vida, que me ha dado la posibilidad de estar hace muchos años atrás de un micrófono del relato, y hoy me da la posibilidad de estar teniéndote una mano y estar de esta gran película. Así que gracias y el aplauso para vos y para todos los que integraron esta gran película. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Como saben, esta película se desarrolla en el Uruguay agroindustrial de hoy. Cuenta con personajes de hoy, de aquí, del interior del país. Así que, para mí significa mucho traerla acá, presentarla frente a ustedes. Me pone un poco tenso, ¿no? A ver, ¿qué me dice? ¿Te puede ver cómo arreglé todo el tema del raíz? Yo no soy del palo, pero dice lo que pongo. Así que, bueno, les deseo una buena proyección y cualquier cosa charlamos después a ver qué les pareció. Muchas gracias. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 No, no. Vamos perder 20% o más de la coleta toda. Gracias, caballón. Voy a ver si me lo prestan para correr el rey de 115 Santa Clara. ¿Y si no te lo prestan? Pues no me prestas, sí. Dan un buen premio. ¿Así? ¡Carlos! ¡Con cuidado, viejo! Ahora yo no tengo tiempo. Yo tengo que terminar una parte de la soja ahí. Ustedes van conmigo. Tengo lugar en la cabina. ¡Cuidado, Carlos, la zanja! Muy grande para no verlo. Bueno, lo habíamos marcado, pero tú sabías que estaba bien. Carlos, lamento mucho lo que pasó con tu chiquita. Si querés podés traer acá a tu compañera que esté con vos, para que estén juntos. Buen día. Nos metieron en una denuncia por el accidente. Nos van a hacer un juicio por una cosa que se llama responsabilidad penal empresarial. Seguramente hay forma de arreglar, yo, plata... ¿Me lo dejas, por favor? Quiero que ella se vaya. No tiene nada que hacer en la estancia. Mirá que si yo quiero, te voy a unir. Están utilizando el tema políticamente. A Rodrigo lo van a meter en caro de ustedes. Están hablando de carrera de caballos. Faltinizad. No va a ir por eso. La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. ¡Gracias!